El reglamento municipal de edificación de cierta ciudad consta de tres normas. Primera, el primer piso de una edificación debe tener como mínimo tres metros de altura. Cualquiera otro piso superior al primero debe tener como mínimo 2,6 metros de altura. La edificación debe tener como máximo 25 metros de altura. ¿Cuántos pisos como máximo debe, puede tener una edificación en dicha ciudad? Muy bien, decimos solución. Entonces acá profesor decimos, primero hacemos el primer piso. El primer piso, profesor, dice debe tener como mínimo 3 metros. Entonces lo que me está quedando de altura sería que máximo debe haber 25 metros. 25 menos 3, lo que estaría quedando es 22 metros. Eso es lo que estaría quedando, 22 metros. Estos 22 metros ahora, por cada piso adicional, profesor. Esta altura, para tener la máxima cantidad de pisos debe ser de 2,6. Entonces, ¿cuántos pisos voy a hacer acá? 22 entre 2,6. Esto significa que divido 22 entre 2,6. Y esto sería 8,46. Entonces, yo no me puedo pasar. Entonces, profesor, quedará una pequeña diferencia de altura que viene a ser justo el 0,46 metros. Y haré 8,46 metros. Y haré 8 pisos acá. Desde acá será 1,2,3. Y acá será el octavo. Más esto será 9 pisos. Por lo tanto, la edificación será de 9 pisos. Un sabio dijo, el fracaso es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes. Y si no aprendes, no cambias. Comienza y no tengas temor al fracaso. Tenle miedo al no fracasar. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.